El olivito del patio El sufrimiento es tan guapo El sufrimiento es tan guapo Que no podemos con él Que el pocillito es guarapo Ay, de guarapo me deja un sabor ayer Me deja un sabor ayer Todos los días me emborracho Ay, me emborracho guiando pa' leche y miel Regresa mi carapacho Mi carapacho pa' ver si cojo el nivel Si vieras como está el cuarto Si vieras como está el cuarto Que no lo he vuelto a barrer Y le pregunto al retrato A tu retrato Que cuando irás a volver 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 ¿Por qué te fuiste amor santo? Ay, amor santo Si yo no me porté infiel Solo parrandeo y canto Y ese destino yo no lo hallo tan cruel No me pongas en quebranto No me pongas en quebranto Mi amor, con tu proceder Mira que te quiero tanto Te quiero tanto Que ya no encuentro que hacer Que ya no encuentro que hacer Aquí estoy en el barranco En el barranco Viendo las aguas correr Con un litro de miche blanco De miche blanco Que es lo que suelo vivir El río crece con el llanto El río crece con el llanto Que no he podido contener Porque el aire del mastranto Ay, del mastranto Me trae tu aroma, mujer Me trae tu aroma, mujer Música